Tras varias semanas de su inicio, Madafaking Life se transformó en un gran server juntando tanto streamers como artistas. Pero como siempre pasa en todo server nuevo, hay miles de personajes e historias que nos van enganchando pero no sabemos quiénes son los streamers que los interpretan o tal vez su canal de Twitch. En este video verás quiénes tienen Madafaking Life para que sepas más sobre la ciudad que nos atrapó a todos. Comencemos. Madafaking Life Madafaking Life Madafaking Life Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Comenta qué personaje faltó en el video para que haga una segunda parte con los faltantes y también agregando los nuevos personajes que entren. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta y suscribirte para apoyar el canal. Muchas gracias y nos vemos en el video.